Después de la orden dada por el presidente de la República, Iván Duque, desde ayer 27 de abril, dos sectores tienen la posibilidad de activar sus labores. Uno de ellos es el de la construcción, que debe cumplir ciertos requisitos y, además, tener presentes algunos protocolos de seguridad que son necesarios e indispensables para la ejecución de sus actividades. Sin embargo, existe una gran preocupación por parte de los arquitectos, dado a que las pequeñas obras no están autorizadas. La preocupación es muy grande porque la mayoría aquí en la actualidad, en Ocaña, que estamos trabajando en el Grupo de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, somos 48 arquitectos que vivimos de la construcción, de trabajos pequeños, de los diseños, de las adecuaciones, remodelaciones. Entonces, actualmente paralizados. Ayer estaba hablando con varios colegas y la realidad es muy preocupante porque la economía de las personas, del personal de la construcción está paralizada. Este gremio tiene pensado hacer ciertas solicitudes al gobierno municipal para no verse tan afectados por no poder laborar por estos tiempos. Pues lo que estamos hablando y lo que hemos hablado es una petición que se puede hacer después, posterior también, que sería aprobación del Consejo Municipal, en donde las licencias de construcción se reduzcan a un 30, un 40, un 50% se reduzcan para que se reactive la construcción. Las personas que están tras de SISBEN, cobijadas con subsidios, pues que los obreros de construcción puedan suplírseles esa necesidad en cuanto a salud, comida y que estén las personas protegidas en la ciudad. Las obras de construcción que sean autorizadas en el municipio deberán cumplir con algunos requisitos de bioseguridad para no ser sancionados. Tienen que cumplir con todos los protocolos de bioseguridad de la circular 001 del 2020 y la 666 del 24 de abril del 2020. Tenemos que recordarle a la comunidad y a los constructores que el decreto presidencial es muy claro en el cual dice que solamente se otorgará el permiso a las constructoras que estén legalmente constituidas y que cumplan con estos dos protocolos. Adicional a eso, el Ministerio del Interior el día de ayer emitió un comunicado en el cual se debe llenar un formulario para la reactivación de estas obras. Los constructores o los ciudadanos deben acercarse a la Secretaría de Plenación para poder otorgarles el permiso y llenar el formulario correspondiente. Si usted está pensando en realizar todo el proceso para que alguna obra de construcción le sea autorizado, recuerde tener presente las siguientes recomendaciones. Hacer uso adecuado de las EPP, elementos de protección personal, botas industriales, gafas de seguridad, guantes, overall, camisa manga larga, audífonos industriales, arnés, líneas de vida, tomas de temperatura, zonas de desinfección, señalización, lavamanos, adecuado lavado de manos, aislamiento de 2 metros de distancia, permisos de certificación, reforzar las instrucciones dadas en las charlas de seguridad previas al inicio de las actividades laborales en medios de comunicación internos, mensajes por altos parlantes, protectores de pantalla para computadores, informar a los trabajadores los síntomas asociados al coronavirus, publicar mediante piezas didácticas la explicación de cómo debe hacerse el código de etiqueta respiratorio, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua y jabón.